El fin de semana del 30 de junio al 1 de julio, la vereda Puerto Novité, en jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, fue el escenario escogido para la realización del segundo festival campesino de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Delegados y delegadas de las tres seccionales de la ACBC, llegaron hasta este lugar para intercambiar sus experiencias en torno al cuidado del medio ambiente y hacer un ejercicio de memoria frente a los sucesos violentos que marcaron a esta región. El encuentro sirvió también para el intercambio de productos y semillas traídos desde las comunidades y para departir en un nuevo espacio cultural. Un evento campesino, la cual nosotros lo ratificamos porque ese es nuestro proceso de lucha que siempre nos ha marcado y es aquí donde llegamos, donde nos recogemos prácticamente toda la región del Valle del Río Cimitarra, dentro del marco de la zona de reserva campesina, no solo por un encuentro de amistad, sino de reconocer y seguir avanzando en nuestra lucha como campesinos y por el territorio que siempre hemos anhelado y que siempre hemos protegido. El poder, uno compartir con demás campesinos, compartir historias de vida, compartir nuestras semillas, compartir lo que son nuestros productos, poder interactuar los unos con nosotros, es algo muy bonito. Bueno, tenemos aquí la semilla de botón de oro, el botón de oro es un forraje que se prepara en la comida para los animales y sirve al mismo tiempo para desintoxicar a los animales. Yo trabajo con café y cacao, entonces aquí lo traigo ya molido, el café y el cacao, porque nosotros campesinos, nosotros trabajamos a pérdidas, porque lo que vamos a vender es como nos lo quieran pagar y lo que vamos a comprar es como nos pidan. Entonces necesitamos transformar el producto para poderle colocar el valor agregado, para poder ser mejor recompensado. Este es un café y un chocolate orgánico, sin químicos, nada de químicos. Esta caña se llama Puerto Rico 28, es una caña sin pelusa, pero no es blandita como para chupar así, no, es para trapiche, pero tiene un bris muy alto. Bris de la caña quiere decir la calidad de azúcar, de dulce que tiene, entonces contiene menos agua y es muy importante, por eso la traje a ver si la gente la multiplica para que tengan en su finca. Estamos tratando de que sea una producción limpia, una producción natural, estamos tratando de no utilizar productos químicos, es una producción completamente blanca, como decimos, los animales nacen, cuando hacemos el destete van a potreros especializados para la ceba, con pasturas completamente naturales. Nosotros estamos conservando nuestro ecosistema, conservando el territorio donde vivimos y estamos también tomando medidas, por lo menos con los que son los PD, con lo que son a nivel de de las comunidades, estamos basándonos en los acuerdos de paz y demás, para llevarlo y replicar ese modelo a todos. Ahora en el arte pues debemos de respetar mucho lo que es los animales, sobre todo que hemos tenido una riqueza en animales y nosotros no le hemos puesto mucho cuidado por lo que no hemos tenido mucha orientación, pero ahora sí vemos que es una necesidad y que vamos a aprender y que vamos a seguir adelante mirando y que ahora esto es como una escuela que nosotros vamos a tener. sabemos que tenemos una responsabilidad como campesinos y campesinas de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestros bosques, nuestros animales, nuestras aguas. pero también es un momento muy importante porque es uno como se reencuentra con el pasado, como se reencuentra con todos esos compañeros que de una manera u otra los sentimos hermanos, parte de este de esta tierra que nos ha visto crecer y nos ha visto florecer en el medio de tanta necesidad. porque el trabajo que nosotros estamos haciendo no es para nosotros, este trabajo y este esfuerzo de comunidades, de líderes, de todo este surgimiento que se está dando, que es como una cosa loca pero muy muy chévere, es para ellos, entonces qué bueno y qué bonito de que ellos vengan a estos eventos, por lo menos yo traigo mis hijos y me parece súper importante que ellos se vayan empapando de todo eso para que vayan creciendo y vayan siendo personas líderes también en las comunidades y no se pierda ese trabajo que nosotros estamos haciendo. que los niños no pierdan la cultura y que sigan adelante lo que nosotros hemos hecho para resistir acá en esta región, en este nordeste antioqueño y precisamente aquí donde estamos parados que ha sido una parte que ha sido muy golpeada, que ha sido la cooperativa, ha sido quemada y hemos estado resistiendo. Nunca olvidamos nuestros muertos, siempre los llevamos de nuestro corazón y siempre vivirán ahí, el monumento es algo que se hizo para siempre recordarlos y van a estar ahí. El monumento es un lugar donde está, hace parte de la coordinadora de mujeres de la coordinación del equipo de mujeres y género de la CBC y pues tenemos una pequeña galería, unas fotos donde estamos compartiendo el lanzamiento de la coordinadora de mujeres del valle del río Cimitarra que fue el año pasado en agosto en Cantagallo. Y lo otro es que nosotros podamos, en este proceso de paz que se viene dando, creemos que haya mejor inversión, que haya desarrollo para nosotros seguir produciendo, seguir manteniendo en el territorio para tener una vida digna para nosotros, los niños, los jóvenes, la nueva generación que se viene adelantando. Es el momento de nosotros empoderarnos y luchar por este acuerdo de paz, por estos programas con enfoque territorial que son los PD y hacerlos cumplir, porque son para nosotros, son de nosotros y son de nuestros hijos. Vamos a seguir sembrando, el vallo para los marranos. El frijol del aguacate, se siembra de dos en dos, de mi morena compadre, de plátano y del arroz, el frijol y el aguacate...